Cuando funcionaba, alquilaba los mismos trajes en la producción de Tinelli. Los mismos trajes, los mismos extras. Y lo hacía Lanchita Vicio eso. Yo la veía y digo, pero qué carma. Pero esto es mío. No, yo nunca dije que esto es mío. Era dolor porque nos costaba un huevo hacer todo. Salíamos a buscar, en el 93 salíamos a buscar en los contenedores basura. Que nos servía para... Porque nos fuimos del 2. Sí, sí, sí. Toda la escenografía, todas las cosas. Podía haber terminado, el programa podía haber terminado cuando entró Montero a Canal 2. Que ya nos quería voltear y nos mandó a hacer el programa a La Plata. Y tenía que ver todo, claro. Era todo una cosa que vos no. Y la peleábamos, nos peleábamos. Y tenía la tecnología de los años 50. Era todo, era Telesiberia. Todos unos carros, todas unas casas. Aprendí mucho. Pero todo funcionaba, era lo que había. Pero no sabés lo que fue. Bueno, pero la genialidad nunca muere, Alfredo. No, es una frase hecha de muere, si no... No, no, o es la temática de los días. Sí, muere. Y no hubiera puesto la plata en su momento, Eurnequia. No hubiera un loco. Claro. Un loco. Un loco que se... Un loco. Que se fascinaba. Sí, pero también no nos quedaban así. ¿Y qué van a hacer? Y esto, van a hacerlo. Pero en casa, dejad que le vayan. Claro. Y iba a hablar con el tipo. Y era, viste... Porque era el niño mimado de... Éramos dos niños. Por un lado estaba yo, que era el alocado de la izquierda. Porque para él siempre fui un zurdo. Y el otro era Adán. Yo reconozco eso. Yo reconozco que entré por un lugar que estaba abierto y que no pertenecía. Y después todo lo demás que hice, lo que pude mostrar como actor, es algo que también tuve que trabajar en mí para poder empezar a Adán. Porque yo tengo que trabajar en primera persona. Como primera persona es yo. O sea, donde voy a trabajar, tengo que trabajar en primera persona. Bueno, no podés hacer un personaje en realidad. En televisión no se puede hacer un personaje. No tenés el tiempo. A menos que hagas un personaje que sea un estereotipo, viste. Un payaso específico, una cosa específica. Y entonces, empecé a trabajar en la estreno. Bien, no porque me llamó Suar. No porque soy genial. De alguna manera fue eso también. Fue buscar el lugar. Cuando uno es actor, ¿qué es lo que tiene que buscar? El lugar para hacer lo que uno quiere y de la forma que uno quiere. Para poder vender, no sé, ruleros, rulemanes, torta, aviones. Tenés que encontrar la forma, cuál es la necesidad, inventar cómo llegar a eso. Y bueno, después de ahí empecé a trabajar en publicidad. Hago publicidad, trabajo en publicidad, laburo un montón de cosas que tienen que ver con eso. O sea, todo me llevó a eso. Pero cuando me planteé frente a la televisión y dije que no podía hacer más chayachá porque era imposible hacer más chayachá porque venía otra televisión. O sea, cuando venía, yo cuando me entregaba el pergolín y se quedó con mi horario porque hacía cuatro años que trabajábamos sin parar. Y después me entregaba una hora tarde el programa. Una hora tarde. Mi programa empezaba tardísimo. Era imposible. No tenía, no medía nada, me iban a echar. Y bueno, fue así. Un día vino... Era un momento de éxito de CQC. Era bárbaro. Pero claro, pero también fue el momento donde veníamos de hacerlo en vivo el programa. Y lo hacíamos en vivo y costaba muchísimo en el 95. Y yo mismo dijo, vamos a hacerlo en el 96. Y en el 96 fue así. O sea, tuve que comerme todas esas chicanas de gente de la tele, que era de la tele, pero que nadie, no sabía nada de la tele. Nadie sabía nada. ¿Entendés? No tenía la menor idea. Hablabas con un tipo que había sido, no sé, textil o había trabajado con un escribano o un abogado. No, no, no. Lo que te pasaba, lo que me pasaba en realidad, era que nos daba, me empezaba a dar cuenta de todo. En ese momento estaba Ivope y el otro. Eh, Mercado de Extendente. No me acuerdo. Ipsa. Ipsa. Y vos tenías que ir atrás de eso y vos te dabas cuenta, digo, pero si en el país, en pleno, porque en el mismo, se hacen todo negocio de todos lados. ¿Por qué esto no va a ser un negocio? ¿A quién? Yo no teníamos manera de poder vendernos a nadie, porque nadie va a querer comprarnos. Íbamos a buscar, de coro íbamos a buscar tipo, venía uno y decía, yo quiero poner plata, soy una automotriz. Y te decía, no, tenés que hablar con fulano a la vuelta del baño. Pero entonces, ¿lo conseguimos nosotros? No, lo consigue él. Pero si nosotros necesitamos, ah, no, pero lo meten en otro programa. Entonces traías a alguien y terminás. Y era todo eso para poder mantener un programa en el aire todo ese tiempo en un canal que empezaba cuando ya de a poco lo que menos quería era joder a un tipo que estaba poniendo la guita en una cosa que yo sabía que era algo que no necesitaba. O sea, fue, eso fue mi gran trabajo en realidad. En toda una primera etapa, que fue la primera etapa, la etapa más fuerte, laburé con Mex. ¿Entendés? Después Mex creció haciendo Magazine for Five, pero mucho. Y sacando gente grosa y haciendo artistas y haciendo todo lo demás. Hasta que realmente te das cuenta que pones tanto el corazón que en el mejor momento de tu vida le das todo a eso. Y después lo vas viendo. Eso te da mucha experiencia de vida y es lo que sirve también para poder decirle a los otros. Cada uno tiene su momento, está diciendo usted. No, yo creo que hay un momento en la vida en donde se dan muchas, se dan muchas, hay muchos vértices que se tocan, ¿no? O sea, tiempo y espacio que te da entre los 29 y los 34 años, 35 años, que es el momento en donde tenés mayor potencialidad para poner en algo que vos creés profundamente. Si no lograste tener hasta los 28 años una idea bien clara de lo que tenés, empezás a entrar en déficit hasta los 29. A los 29 es una época de arranque. Lo dictamino yo, ¿eh? De acuerdo a mí primero, y creo que tuvo que ver también. Lo dictamino yo absolutamente porque viene un sueco y lo dice y lo repite Rolón. ¿No lo repite Rolón? ¿Y en qué momento de la vida te encontré? ¿Qué es tan bueno? ¿En qué momento de la vida estás ahora, Alfredo? Ahora estoy en un momento muy bueno porque es un momento en donde he decidido no... O sea, sé lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Sé lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Sé con quién quiero estar y con quién no quiero estar. Cuando llega un momento en donde vos podés decidir eso, tenés que darte cuenta que no querés estar con quien no querés estar y podés no estar con esa persona. O sea, creo que uno empieza a vislumbrar la libertad después que gastó esa energía tan fuerte en ese momento. Si vos sembrás, vas a cosechar. Bueno, pero recién hablabas de cha-cha-cha, ¿no? Y vos decías que eso nació, estuvo, murió. Nunca más tuviste ganas de volver a hacer algo. No, no mueren, no mueren. Yo creo que las cosas no mueren. Así sea, cha-cha-cha, lo que sea, no creo que no mueren, ¿eh? No, no, para vos murió. Para mí no murió. Porque en realidad... No, no creo. ¿Volver a hacer algo que ya hiciste? No, 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 no. No, no, no. Dice que no murió, no. No muere, no, no. No muere, no es... Pero uno decía con la intención de volver a hacerlo. No, es lo mismo que vos digas que tu ex-mujer, que quisiste tantos años, murió. No, tenés un montón de recuerdos, ¿verdad? Pero no volvería. Una cosa es el amor y otra cosa es fulana de tal. Sí. ¿Estamos? Bueno, pero cha-cha-cha no volvería. Cha-cha-cha no volvería, pero la esencia de cha-cha-cha sos vos. La tenés vos, los pibes de tu edad, la gente que tiene tu edad, la gente que habla de otra manera, que se encuentra... que se... que se... que encuentra una manera diferente de relacionarse o de ver cosas que tienen que ver con el humor. Porque en esa época, no todo el humor, pero esta parte del humor... Fijate ahora lo que me pasó el otro día Mar del Plata. Yo estaba esperando, estaba esperando tomar un café con leche. Y estaba Miguel del Cel. Y me dice, a ver cuando ven... así me dijo. A ver cuando venís a ver algo realmente bueno, ¿eh? Venís a ver algo, eso que hacés, esas cosas raras que hacés vos, venir a ver algo. La gente tiene la posibilidad, cualquiera puede ser, eso que hacés vos, que harás... Todo tiene lugar para todo. Está él que hace reír las señoras, estoy yo que hago reír a otra gente, que vengo criando también un montón de otros pibes. Está piñón fijo, ¿viste? Está, ¿entendés? Está todo. Hay lugar para todos. Está Capuzotto, que es más peronista revolucionario, que no sé, ahora. Está, ¿entendés? Alberti. Pombita Rodríguez. Alberti, que está con el cuchillo acá siempre y lo quiero. Y está, ¿viste? O sea, cada una de las esencias está viva de Cha Cha. No podemos decir que Cha está muerto, porque la gente lo sigue viendo y sigue viendo las cosas en YouTube, que la verdad que yo estoy muy agradecido a eso. No podemos decir que Cha está muerto.